Por todos es sabido que el Barcelona ya no es el equipo que fue la década pasada, pero también es cierto que en los últimos tiempos se acostumbra destacar por formar a jóvenes talentos que prometen convertirse en auténticos cracks. Primero fue Ansu Fati, más tarde Pedri, y ahora Pablo Martín Paez Gavira, más conocido como Gabi, el futbolista que a sus 17 años ya se ha ganado un hueco como titular en el Barça y también en la selección española que dirige Luis Enrique. El pasado domingo dio una auténtica exhibición contra Suecia y ya ha llamado poderosamente la atención de grandes clubes como lo es el Chelsea. Tanto que el diario Sport asegura que los Blues están dispuestos a abonar la cláusula de rescisión de Gabi de 56 millones de dólares para hacerse con sus servicios. Roman Abramovich estaría dispuesto a ir con todo por la joya de un Barça que está tranquilo ante el aviso del equipo londinense, pues otra fuente como Cataluña Radio informó a principios de semana que la renovación de Gabi con los azulgranas va viento en popa. Retener a este joven talento es una de las prioridades de Joan Laporta. Y si todo va por buen cauce, Gabi renovará hasta 2026 y tendrá una cláusula de mil millones, la misma que Ansu y Pedri. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.